Ocho es de la vida En 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 la vida Si mencionaste las comunicaciones en el mundo Lo que han cambiado, digo, ayer En cadena en el mundo Yo lo he dejado Hoy yo te empieza mi jujito Yo te digo, mañana a la tarde Y te sé cuál es el tema Empieza Roma Y así la vía Empieza a la vía Vamos a la vía ¿Ah, sí? No, no, no Yo creo que la tarde estaba ordenando No, no, no No, no No, no No, no, no 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 No No, no No, no No, no ¡Gracias!